Desde muy chico sentí que tenía un propósito en esta vida. Quería dejar algo para los que vienen. Vi como esas personas nutren a otras y las llenan de vida, compartiendo su conocimiento o su obra. Me puse la vara muy alta y cuando llegó el día de experimentar eso, la gente se quedó en silencio, incluso algunos se rieron. Me sentí ridículo y hasta el día de hoy sigo siendo aquel bufón que creyó que ese era su destino. No tuvo bolas, pero le quedó el cerebro. Lo llené de sustancias nocivas y me junté con gente que me valoraba muy poco. Vardé tanto esas ganas de seguir compartiendo y dejando algo para los que vienen, ya que claro, eso me hizo sentir la peor humillación del mundo, que lo odié. Odié tanto ese deseo, lo odié tanto, que hasta el día de hoy sigo enojado con eso. Gracias. 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 Gracias.